Con mucha expectativa porque de alguna manera recupera una historia que la Universidad de Río Cuarto tiene muy interesante en materia de formación docente universitaria. Concretamente el antecedente que marcó esa historia fuertemente fue una especialización en docencia universitaria que se hizo allí por mitad del año 1996 más o menos y bueno hasta principios del 2000 continuó. Luego hubo seminarios, cursos, talleres de manera más discontinua y ahora se retoma esta diplomatura en docencia universitaria que tiene previsto una articulación con una especialidad en docencia en educación superior. ¿Y qué estructura general, qué características tiene esta diplomatura? Bueno, la diplomatura hace foco fundamentalmente en la tarea docente vinculada al aula universitaria. Comienza con un seminario de problematización y sensibilización de la práctica docente en la universidad. Continúa con cuatro cursos, todos son actividades de posgrado obviamente, cuatro cursos de posgrado y cierra con un seminario integrador vinculado o orientado fundamentalmente a pensar las innovaciones pedagógicas en la universidad. Atravesando lo que es el desarrollo de la diplomatura en sí, existe una actividad central para nosotros que la hemos concebido que es una pasantía de formación, de actualización, de sensibilización también en lo que son los proyectos PIMEG en nuestra universidad. Es decir, que los alumnos, los cursantes de la diplomatura van a tener la posibilidad de realizar pasantías en proyectos PIMEG y eso de alguna manera retroalimenta lo que es la innovación con la formación docente.